Real Sociedad Platense, un partidazo sin duda el que disfrutamos la fecha pasada de este Real Sociedad en Tocó ante Motagua, lo complicó, me parece que quizás ese puntito le sirvió más a Motagua que era visitante y que en ningún momento estuvo arriba en el marcador Motagua, siempre estuvo ganando y se lo empataba Motagua a Real Sociedad. Y vaya que parada esta la que va a tener el Platense, el segundo partido oficial de Primitivo Maradiaga, Castellón versus Ramón Maradiaga, con lo que viene de hacer el Platense en el partido de ayer contra Maratón, que lo termina ganando tres goles a uno de manera solvente y un Real Sociedad que yo veo la mano del técnico, a dos entrenadores muy ofensivos, pueden haber muchos goles, para lo que le gusta bastante el tema del violín, este es un partido. Lo digo en serio, si este partido queda cero a cero, yo retiro lo dicho. No, 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 no. No lo creo. No lo creo. Es un gran desafío, es un desafío entre Castellón y Maradiaga, que la verdad son buenos aleros, pero estarán frente a frente el domingo, ¿no? Bueno, pero no juegan los dos, pues, pero al final puede tener el deseo y atacar. Pero tienen once dirigidos, ¿y cuál llega mejor? Señor, yo diría que Real Sociedad, a pesar del triunfo de Platense contra Maratón, está bien, es un buen triunfo en casa contra un equipo fuerte, pero está en un proceso aún de adaptarse los jugadores al cuerpo técnico. Ya Castellón ya conoce, ya ha tenido tiempo de trabajar en conjunto. Para mí el favorito es Real Sociedad, pero bueno, está bien. De repente los jugadores de Platense dicen, vamos a hacer todo, vamos a luchar por primi y vamos a sacar el triunfo. Tiene jóvenes también muy destacados, uno de ellos que está destacando en la Real Sociedad es Daniel Roche, que le marcó el golazo a Motagua. Dos goles lleva. De los mejores goles de la jornada, en Platense también está el caso de Ángel Velázquez, que ha destacado, me parece que es de los mejores que tiene. Y Yacer Santos, Isabel. Sí, y Santos. El sobrino de la Montuca Castro. El mismo primi lo decía, que era de los que más le sorprendieron en esos primeros entrenamientos. Que lo dio en el partido contra Motagua y que lo destacamos. Usted hablaba del tema de estos jugadores, y uno de ellos era Yacer Santos y Ángel Velázquez. Y Maradiaga recuperó a Obed Pérez para jugar por la derecha, y a Domínguez en la mitad de la cancha. Ya este volante interior había demostrado buenas condiciones en la temporada pasada. Así es. La jornada se va a cerrar el lunes, partido que estaba previsto para el fin de semana, se va a pasar para el lunes entre Motagua y los lobos de la UPN. Hoy brindó conferencia de prensa El Ciclón, así es que vamos a escuchar qué han dicho. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que hacemos, con el trabajo que desarrollamos. Y lo que yo siempre, nuestra obligación es dar siempre lo mejor. Hay veces que puede estar arriba, otras veces no. Estamos peleando, está todo muy parejo, tampoco es que estamos sobrados arriba. Hemos perdido un partido, empatado otro, tampoco siempre se puede ganar todo. Pues un torneo parejo, y yo creo que hemos hecho, hemos tenido momentos buenos, y bueno, algunos no tanto. Con un campeonato, vuelvo a repetir, inusual por las pretemporadas, que bueno, 12 jugadores en la selección. Es complicado hacer pretemporada con casi menos de la mitad del plantel de los que contamos ahora. Entonces, recién ahora un poquito se están acoplando. Bueno, ahora otra vez se van los chicos a la selección. Entonces, un torneo totalmente atípico, que bueno, vamos seguramente, siempre las primeras cinco fechas quizás te dan un parámetro más o menos. Y bueno, estamos peleando, estamos peleando ahí. Tiene algunas variantes, algunas diferencias. Quizás, antes que eran un poco más agresivos, ahora apuestan a manejar mejor la pelota. Hicieron un buen partido con el final de España, hicieron tres gores y han venido jugando bien. Y bueno, como todo, tenemos que estar muy bien nosotros para contrarrestarlo y para poder desarrollar nuestro fútbol y poder ganar. Pero sí, tienen gente de buen pie, que juega bien. Pues motivados, pues el estar ahí arriba, pues nos motiva aún más para seguir trabajando. Y bueno, mantenernos en el primer lugar, que sé que no ha sido fácil, pero bueno, estamos trabajando para ello. Es muy buen equipo, fuerte, juega bien. Y bueno, pues vamos a trabajar para poder contrarrestar todo lo que ellos hagan. Y bueno, nosotros pues estamos trabajando para mantenernos ahí en el primer lugar y no aflojar. Y primeramente Dios, pues, ceden los tres puntos. Por eso ahora decimos es sábado y Varena lo sabe, porque te trae promos, DJs, sorpresas y mucho sabor para disfrutar. Recordá, este y cada sábado es sábado de Varena. Vamos a ver en este momento cómo está la tabla de posiciones. Ya el domingo en la noche del gol podrán analizar la previa más de este partido. Motagua, Lobos, UPN, complicado. Lobos siempre complica a Motagua. Vamos a ver cómo se desarrolla el lunes. Así está la tabla, Motagua con 10 puntos. Le vino bien el triunfo de Platense, porque si ganaba Maratón se iba arriba. Jugó para Motagua. Se congestiona, digamos, Maratabla. Y Vida está con 9 puntos, al igual que Maratón con 8, Real España. Raro ver a Olimpia, ¿cierto? En estas quintas oposiciones. Sí, pero está a 2 puntos de Motagua. Está muy apretado eso. Es muy apretado. Es muy poca la diferencia que hay entre el primer lugar y el sexto. Todavía Real España tiene un partido menos, ojo, con eso también. España tiene partido pendiente con Victoria y pudiera sumar esos puntos. Y luego se parte la tabla de abajo de Real Sociedad, ¿no? Con el caso de Honduras Progreso, de Platense que tiene 4, y el Victoria que no tiene puntos. Y que no sabemos cuándo logrará su primer partido. Se están formando dos grupitos, poquito a poquito. Dos pelotones. Pero este torneo, Gonzalo, es como más competitivo. Se ve que el que está arriba, en la primera posición, usted ve el sexto. Sí, el caso de los Lobos, que está sexto. No se ha ido tan la diferencia como en los últimos torneos. No se ha distanciado mucho como los torneos. Y otro hecho, no hay una gran defensa. O sea, no hay una gran defensa. Si ustedes aprecian, en goles en contra, los que tienen menos, tienen 5. O sea, es uno por partido fijo que le anotan. Y los demás están más arriba. Sí. Es decir, no, no, no. Ahora, fíjate que el equipo más goleos de campeonato es Lobos. Los Lobos, 11. Sí, y 11 en contra. Y 11 también. Para Egipto, para Egipto. Sus pro y contra tienen este lado de la OPN. Solo una cuestión con el asunto de Motagua que pasa lunes el partido. Desafortunadamente, no van a celebrar su aniversario 93 el domingo, que se cumple este domingo. Así que, bueno, son circunstancias, pero vale la pena, la verdad. Un 29 de agosto. Exactamente. Bueno. Bien se lo sabe. Si cosas seguros, la primera aseguradora con servicio en WhatsApp 24-7 para realizar tus gestiones. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más.